Sindicato Mexicano de Electricistas En virtud de un periodo muy largo, de un sistema y de un modelo de gobierno que dejo de traer bienestar a la ciudadanía, a su gran mayoría le ha quedado más pobreza y que ha concentrado la riqueza de este inmensos país en 52 familias. Entonces, les diga de cuántos pueden ser los comunes de 52 familias y multiplicados por 4, los ciertos individuos que tienen la riqueza de este país en sus manos y millones, más de 60, que estamos viviendo en la pobreza con la extrema pobreza. Es así como podemos decir que en este periodo que recién terminó, el primero de julio del año pasado, no lo voy a profundizar, solamente voy a referir parte de lo que nos han hecho Esos que se invitaron en el gobierno a partir de 1982, en donde Miguel Quirá Madrid dejó una inflación muy fuerte, galopante, del 87% de inflación. Y a partir de ahí vienen los salarios de toda una época de corrupción, una época de densidad, una época de saqueo y despojo de los bienes del país, de los recursos estratégicos, del desarrollo del país, de los recursos naturales, el agua, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, etc. Y desde luego, pues lo que nos dejó, el caso de Lima, que es el cerebro manipulador y maquialético en que se ha puesto al país en una terrible pobreza, en una terrible pobreza. Y solamente cito, por ejemplo, la producción de oceanografía, los buques y todo aquello, la etapa maestra, el obredech, que no solamente México ha pegado, sino Brasil, en Ecuador, en Chile, pero el 11 de octubre de 2009, insisto, el borracho de Calderón, decreta, violentando la constitución, decreta la extinción de los recursos. Y, consecuentemente, se busca con ello desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tampoco terminado, Javier Rosano, como Secretario de Trabajo y Previsión Social, obedeciendo a un lado de la Junta General, que no han terminado el contrato colectivo que existen en la Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas. con ello le quitan la personalidad jurídica al sindicato le quitan mecánicamente, automáticamente la toma de nota que tiene la elección sindical y se busca que aquellos que se fueron del sindicato llevando a sus hijos a liquidarse busquen la disolución cursada del sindicato que establece el artículo 135 de los estatutos bueno cuento algo de las penurias que hemos sufrido, porque no solamente son los 44 mil que están en la calle de un día para otro en una noche de fútbol con unos estados en los pinos estando Calderón Lozano que opina que es el Gondesmón y otros se decreta la excepción de los círculos pero no solamente los 44 mil que son sacados por la policía federal, por los militares discusados de la policía federal ahí está, en caso de quienes conocen esto de la electricidad de los círculos y de su estructura Operación Ciudad los operadores salen avasallados por la policía federal y los trabajadores de clase particularmente están en todas las subestaciones de la estructura también se van a sacarlos minutamente por la policía federal también nos dejan en la indefensión ese elemento de excepción nos dejan en la indefensión a más de 22 mil jubilados ahora les voy a ir dando a los jubilados que quiero creerlo más ahora pero ya no somos 22 mil producto de la vejez el tiempo la contaminación los vicios los excesos que hemos cometido solamente ahora ya somos 17 mil 690 jubilados pero en ese momento los decretó éramos más de 22 mil y nos dejaba ese decreto en la indefensión porque no haber sindicato ¿quién viene a defender sus intereses? es nadie por eso es muy importante que como estamos el sindicato aún sigue y que es el defensor y apoderado de los legítimos derechos de los trabajadores y jubilados así es el contrato colectivo de trabajo que para Javier los amo el término además de ello ¿qué pueden decirles a ustedes? ver a nuestros compendios de la exigencia los traidores no puedo llamarles de otra manera Rosendo Tapia Alejandro Muñoz Jorge Sánchez Manuel Fernández Pedro Castillo Gustavo Lugo Alfredo Ríos si puedo nombrar una caterna de mercenarios que llevaron a sus hijos a liquidar a sus parientes a liquidar y que no solamente ello en Antonio Caso 45 que es otra de las sedes del sindicato la original más o menos aquí en Antonio Caso daban 200 pesos a los compañeros de la asistencia para que ya no hagas más ya no hay nada que hacer ya voy a decir presidente vete a liquidar porque te van a contratar en comisión federal de liquidación las penulias la pobreza el cambio de vida la inestabilidad matrimonial la inestabilidad económica los precios políticos los plantones las marchas los mítines las caravanas por cierto quiero a la caravana por la justicia de la justicia de trabajador a Laredo aquí pernotamos con los compañeros y después seguimos nuestro camino muchas gracias por ese apoyo en ese momento y qué decir de un acto que es condenatorio para cualquier gobierno que así se crea el acto de criminalizar a aquellos compañeras y compañeros que decidieron irse a la huelga de hambre para defender sus derechos algunos de ellos están seriamente lesionados por un desorganismo por esas huelgas de hambre que llevaron a cabo compañeras y compañeros y ahí están en la lucha y qué pasa entonces que a través de ellos que el auto de la Junta Federal de Constitución de Obitraje la concriminada de las relaciones colectivas e individuales de trabajo se declara el terminal y el contrato por el peor trabajo la Suprema Corte de Justicia en el 2010 dice que procede el decreto de excepción de Calderón porque es constitucional la juez Guillermina Mata Coutinho nos había dado un ángel provisional que después revoca porque decía que no hay procedencia porque efectivamente ya no había relación patronal contra la la justicia se declara constitucional el decreto nos envía a un colegiado de circunstancias número 2 en materia laboral porque la propia Suprema Corte dice que están resguardados los derechos de los trabajadores y que hay que discutirlos y resolverlos en la instancia correspondiente y cuando la instancia correspondiente en septiembre de 2013 perdón 2012 nos da el amparo y protección de la propia ley para resarcir los derechos de los trabajadores y el patrón sustituto Videganay que llega al gobierno en esos momentos por parte del gabinete de Peña Nieto opera dentro de la Suprema Corte de Justicia los presiona les da su dádiva para que interpongan a esa sentencia del colegiado de circunstancias un recurso de revisión cuando ellos mismos la Suprema Corte había enviado al colegiado de circunstancias para que ahí se resolviera bueno se interpone el recurso de revisión atrae otra vez el caso de la Suprema Corte y en uno de acción altera y asesina en enero a finales de enero del 30 de enero de 2013 nos declaran que ya no tenemos nada que hacer y no vamos a la liquidar que hicimos que decidimos pues aguantar aguantar las penurias las pobrezas las broncas los asesinatos porque a mí no hay los compañeros asesinados los presos políticos y aguantarlos porque el 6 de febrero la asamblea general decidió que no nos íbamos a liquidar que la presencia no se iba a liquidar y que los compañeros no nos íbamos a echar para atrás y eso vino que se abriera la puerta para una posible negociación con el gobierno federal y con el gobierno federal ahora ya de Peña Nieto se llevó a la negociación de un convenio marco de la original memoranda de entendimiento y en esa negociación se arrancó que el gobierno cumple con 25 años la generación que produzca la generadora Félix en donde en el complejo hidrológico de Decaxa Lerma Alameda y otras más 25 años compañeras y compañeros y compañeros de la UNED por cierto tengo que reconocer la inmensa labor la grandísima labor la histórica labor de la Asamblea Nacional de la Energía Eléctrica no hay en México no hay en México un ejemplo tan democrático tan fuerte tan miré tan gallado como es la Asamblea Nacional de la Energía Eléctrica que me dio a esa competencia así lo que conoce el sindicato de los electricistas bueno entonces con ese contrato de compra de energía por 25 años se suma la entrega de precios que no se ven que hacer en la negociación nos han entregado más de 30 pero solamente 8 están publicados en el diario especial de la federación ¿por qué? pues porque están retrasando la resolución del conflicto y ahorita van a ver qué entresijo hay en el asunto este del nuevo gobierno bueno arrancamos eso arrancamos que 996 compañeros ahora ya 43 fallecidos puedan pensionarse a partir de un esquema que se le da en el que solamente les adelantaron el 50% de su compensación por la antigüedad porque el gobierno no quiso no aceptó que esos 996 que tenían todo el derecho de jubilarse se pudieran jubilar con la plaza de la 64 de jubilar por el medio de trabajo y fuera solamente en un esquema de renta vitalísima que por cierto no les han pagado el 50% que son más de 200 millones de pesos según las cuentas que nos dan especialmente de matemáticas y de estadísticas luego ¿qué se arrancó o con qué arrancamos que se mantenga presente la personalidad política del sindicato y la toma de dinero? En una negociación con un consorcio internacional portugués que se llama Montensil el sindicato que tenía en sus manos ya plantas generadoras particularmente el sistema meteorológico de Necaxa pudiera celebrar o pudiera construir más bien dicho una empresa que se llama ahora Generadora Fénix y en ese momento que se hace la negociación que se construye con la sociedad 51% para Montensil para los trabajadores del sindicato no para ningún miembro de la dirección sino para los trabajadores del sindicato porque ahí van a realizar siglos sus derechos y que se pueda conseguir en esa situación compañeros y compañeros celebrando el contrato colectivo de trabajo con Generadora Fénix se da personalidad se adquiere personalidad jurídica del ESMED se le da la toma de notas sus dirigentes y entonces el sindicato no muerta estamos en este momento aquí en el sindicato división participativa hablando con ustedes porque hay una intención perversa de que no se resuelva el conflicto que tenemos que más posibilidades como es muy difícil y por eso hay que valorar el contrato colectivo con Fénix es muy difícil que ahora podamos celebrar contratos colectivos los trabajadores ¿por qué razón? ah pues porque entró en vivo una reforma laboral dentro de las reformas estructurales ¿no? que no permite prácticamente la separación de un contrato colectivo de trabajo y nosotros lo conseguimos ¿eh? aún con el outsourcing que es muy famoso el outsourcing que no quiere ser más empleo precario por la precariedad de sus pagos casi no las prestaciones y porque además se dice que es que una empresa que no es la oficial hace su contratación para llevar a los trabajadores allá a esa empresa que no les paga a esa empresa le paga a esta empresa y esta empresa le paga a los trabajadores precariamente y casi sin prestaciones entonces el contrato colectivo de trabajo con Pernodola FedEx tiene un valor inmenso como no nos dejaban alternativa en ese sentido el sindicato construyó algo que está en boca no solamente hoy en México ¿eh? internacionalmente para que los trabajadores puedan construir puedan tener ingresos puedan tener una estabilidad familiar y económica ahora tenemos que construir sociedades cooperativas y en esas sociedades cooperativas podemos poner ejemplos como la Cruz Azul ¿no? podemos poner ejemplos como la Pascual y otros más eso construimos para dar trabajo para que los trabajadores poco a poco pudieran estar reingresando a su empleo y teniendo ingresos ¿qué más construimos? la suministradora básica del centro que obedece de simple y sencillamente a que podamos suministrar en una en un nivel la energía eléctrica como por ejemplo nosotros los suministramos que quien nos suministra la electricidad es Comisión Federal de Electricidad ¿no? y quien paga a CFE es el 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 hay que buscar y hay que entrar a que cuando esté en operación su base cambiemos de suministrador por muchas razones primera porque el servicio que nos dan es malo nosotros conocemos de eso y el servicio de CFE es malo segunda porque es más caro que el que vamos a dar nosotros con su base el 10% menos nosotros vamos a dar de presa y tercero porque cambiamos nos cambiamos de suministrador hacia su base vamos a generar el empleo de nuestros compañeros de la resistencia compañeros combinados hay que entender la gran importancia que tiene que nos unimos a su pueblo pues eso hemos consumido pero no hemos terminado el conflicto porque no se ha resuelto de fondo el problema el 14 de enero la dirección del sindicato vía el secretario general Esparza Flores el secretario del exterior Humberto Montesión Caluna y el secretario del trabajo Eduardo Juan Díaz Sarsa el 14 de enero le he entregado a la secretaría de energía a la ingeniera Rocío Nale un oficio en el que se dice que la ponemos al tanto de cómo está la negociación y el conflicto y el incumplimiento del gobierno federal para que una vez por todas con un nuevo presidente se resuelva el problema se entregue ese documento con los puntos que hay en intención como es la compra de energía por el gobierno los premios la abierta vitalicia la atención médica a nuestros compañeros de la resistencia que el tanto no se cumple en un grano de entendimiento deben recibir atención médica que no quieren pagar ahora el gobierno federal al instituto mexicano de salud social esa es la presión de que nosotros tenemos que continuar con nuestra lucha porque no se resuelve el conflicto de fondo ahora primero de junio de 2018 toma de protesta del nuevo gobierno primero de diciembre y se arranca una nueva etapa democrática del país nuevos vientos políticos democráticos surpan los espacios del territorio mexicano porque estamos en una nueva etapa bueno quienes piensen o entiendan que el nuevo presidente del objetivo federal hay que apapacharlo hay que atariciarlo darles sus palmaritas si estoy contigo y le aplaudo va a resolver la problemática nacional nosotros decimos que no y no porque nos caiga mal creo que trae un problemón pero un problemón ¿eh? interno del país entonces al ejecutivo federal no hay que apapacharlo no hay que sonreírle no estamos obligados a ello estamos obligados a ayudarle al presidente de la república ¿cómo le ayudamos? no aplaudiéndole no riéndonos con él o apapachándolo le ayudamos por presentarle propuestas que le sirvió para el desarrollo de su propio gobierno ¿no? en ese sentido compañeros y compañeros a mí y a muchos de nosotros nos parece que hay una maquinación en contra del sindicato mexicano de medicistas innegablemente que el ejecutivo federal tiene gran razón en combatir en combatir la producción y la impunidad y está combatiendo la brutal e ilegal venta de combustible de robo de combustible hay que aplaudirlo hay que aplaudirlo pero no así que el SAS haciendo bien hay que aplaudir la acción en su entorno general porque hace bien hace muy bien en combatir la corrupción pues queremos decirle al ejecutivo federal que no era es un sindicato de trato ¿no? ¿está una institución laboral o que ahora el propio ejecutivo federal va a negar las responsabilidades y las facultades de cada una de las instituciones que están en la estructura del gobierno del país? No era somos un sindicato democrático plural combatiente va a ayudar a los trabajadores pero hay que escuchar la opinión de activos dirigentes es como si le dijéramos al ejecutivo federal pues vamos a llamar a Salinas de Voltari a Peña Nieto a Fox a Carlos ¿no es lo mismo? pues si nos están prometiendo que estén prometiendo en la vida sindical y además desoyen no entienden o tiene muchos problemas de que hace poco hay spots todavía hay spots en la radio y en la televisión cuando se dice que después de 62 años se ha firmado el convenio 98 de la organización internacional del trabajo que da origen a la libertad sindical estos son los spots entonces ¿qué pasa ahí? la intromisión del ejecutivo federal en algo que solamente corresponde a los trabajadores en su sindicato resuelve nosotros decimos la intromisión del sindicato dice tenemos que defendernos no estamos negando que el ejecutivo federal tenga facultades para tratar de llegar a los 44 mil trabajadores pero eso pasa por algo muy importante ¿qué tiene que ser? pues si tiene esas facultades como ejecutivo que las use para derogar el decreto de extinción de los impulsados no y entonces si tiene cálida los 44 mil claro no nos enseñaríamos eso pero primero proteger a los que se pagaron o se están pagando desde el 2009 de la fecha ¿no? tienen facultades para ello o que si no quiere porque no quiere contravenir las decisiones de la suprema corte que por cierto es tan desgraciada corte que entonces construya una empresa pública ¿no? para dar cabida a los trabajadores que están pagando sin la resistencia porque la Comisión Federal no tiene capacidad para albergar a 16 mil clientes no la tiene tiene esas facultades si es que las quiere no quiere causar un conflicto interno con su improvisión para que tenga pretextos de no cumplir lo que está pactado con el gobierno federal entonces finalizo diciendo a ustedes ustedes van a volver a escuchar que somos socios somos empresarios convertidos en patrones que ya hemos desplazado al gobierno que hemos desplazado al sindicato ¿no? que nos hemos beneficiado con la reforma energética y que el secretario general es casa que se renueva o que se puedan renovar las denuncias que han como parte del CPE de que hemos robado y desplazado sus plenos y sus instalaciones eso van a volver a escuchar y nosotros decimos ya aprendimos la lección desde 2009 y la lección es que sabemos luchar que sabemos en los momentos políticos y que no nos vamos a enfrentar al objetivo federal porque podemos hacer la política claro pero no nos vamos a enfrentar ¿sabes por qué? porque nosotros hemos aprendido que con el diálogo que con la crítica que con la propuesta este sindicato se ha subido por 104 años y vamos a sostenerlo por muchos años siempre y cuando dentro del sindicato contemos con unidades que defendamos ser realmente lo construido que defendamos que contendamos y defendamos al secretario general porque es la máxima jerarquía y sobre la que se puede ir sin descabellarnos nosotros que somos de la dirección que también pueden hacerse y que se llegue a un momento de represión el sindicato está más vivo que nunca está firme fuerte plural y con la quinta nuestra atención muchas gracias muchas gracias buenas tardes compañeras compañeros compañeras compañeros de la NUE y del sindicato mexicano electricistas es un placer estar aquí en la dirección Pachuca el tema que me toca desarrollar es el tema de una iniciativa que tenemos desde la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores que preside nuestro compañero Carlos Magariño y tenemos ahí una responsabilidad con un cargo nosotros venimos planteando esta iniciativa desde hace cuatro años que celebramos nuestro cuarto congreso de la confederación y surge a partir de la necesidad de dar una respuesta y enfrentar la política que se viene aplicando a las jubilaciones y pensiones en el país desde 1997 en que se reformó la ley del seguro social recordarán que antes de esta modificación regía la ley de 1973 que tenía entre sus condiciones para acceder a una pensión tener 500 semanas cotizadas la edad de 60 años y ya no laborar bueno esto se modificó el primero de julio de 1997 que entra en vigor la nueva ley del seguro social se requiere para alcanzar esta condición 1250 semanas cotizadas se aumentó la edad a 65 años y obviamente no tener ya trabajo esta situación se cambia en el marco de las políticas neoliberales que aquí se ha mencionado decía el compañero Roberto ahora las casas son una mercancía decía el compañero Juan Carlos la electricidad es una mercancía bueno acá en el asunto de la seguridad social lo más dramático es que la salud la están convirtiendo en una mercancía y lo que deviene de la seguridad social que es en este caso las jubilaciones y pensiones se nos llevó sin haber sido consultados por un decreto en ese entonces de Ernesto Zedillo a la condición de las cuentas individuales se cambió el antiguo régimen de reparto solidario que era la aportación tripartita de trabajadores patrones y gobierno se acumulaba una gran bolsa y de ahí salía la cuestión de las pensiones y una cuestión intergeneracional porque los trabajadores activos aportaban como el jubilado en su momento había aportado para los anteriores esto se rompe y nos meten a un esquema impuesto de cuentas individuales con la promesa de que íbamos a llevar y arribar a una pensión y una vejez digna después de entregar una vida de trabajo en nuestra empresa en nuestra función laboral que desarrollamos como productivos en nuestra etapa de trabajadores bueno esta situación se dijo cuando se impuso que se ofrecía que al final de la vida laboral iba a haber una tasa de reemplazo es decir la cantidad que se iba a regresar producto de estas cuentas individuales al cabo de una vida laboral era del 70% del último salario de vengar y entonces en la propaganda se hablaba incluso de viajes por crucero de yates de una vejez de descanso como debería de ser a la que aspiramos todos después de entregar una vida de trabajo bueno la realidad es que después de 20 años ya cumplió 22 años el modelo y los mismos que impusieron esta situación que atrás de todo esto está la OCDE que hoy dirige José Ángel Gurría que en su momento cuando se impuso este modelo era secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo hoy ellos dicen que el modelo fracasó pero fracasó para entregar el ahorro a los trabajadores tal y como se prometió con esa tasa de reemplazo y hoy por datos de la misma cosa dicen en el 2021 que se van a dar los primeros pensionados por este modelo que alcanzarán cuando máximo el 25% de su último salario pero como acumulación de recursos ha sido un gran negocio para las afores que finalmente son las que administran los ahorros de los trabajadores las afores que son son instrumentos financieros de los bancos para administrar los ahorros de los trabajadores y cobran como los bancos comisión por todo y en este caso hasta por las cuentas inactivas que producto de la precarización del trabajo hay muchas muchos trabajadores no tienen empleo no cotizan pero les cobra comisión la fore ¿qué proponemos como confederación? planteamos que el escenario es muy difícil son 60 millones de cuentas individuales con la cantidad que ya dije que se ha acumulado que no ha servido para manita sea la cosa para los ahorradores bueno entonces ¿qué decimos? tenemos que abrogar la ley que dio origen al SAR que después de vino bajo modificaciones a las leyes de la seguridad social de NIMS de Diste de vino en la entrega de nuestros ahorros a los privados bueno nosotros decimos tenemos que regresar el manejo de los ahorros de los trabajadores a manos de los mismos trabajadores y proponemos una nueva ley de pensiones y esta nueva ley de pensiones tendrá que crear un instituto nacional de pensiones con consejos de administración y de vigilancia de los mismos trabajadores a los ahorradores actualmente en la CONSAL existe una comisión de trabajadores pero está la CTM y la CRO esos no defienden a los trabajadores esos están en el juego del reparto de las utilidades que representa el manejo de estos dineros entonces es en sí la propuesta que estamos haciendo dice el compañero Carlos Escalante no basta con sacar las firmas bueno nosotros les decimos aquí está el compañero Gustavo compañeros jubilados del ESME compañeros de la NUE formemos comités la organización que tenemos como jubilados en el ESME ya tiene una estructura pero compañeros de la NUE sabemos que su padrón se conforma en su mayoría por adultos mayores les voy a dar un dato de cómo está la realidad en el país acerca de los adultos mayores habemos 12.5 millones de más de 60 años que se considera ya la edad para ser adulto mayor es el término que se utiliza bueno pero de esos 12.5 millones 9 millones no tienen acceso a ningún tipo de prestación social 9 millones de compatriotas no tienen ningún beneficio de seguridad social y en la NUE la composición de la NUE más o menos va en ese porcentaje es un porcentaje muy alto de adultos mayores y en su mayoría no tienen prestación social entonces ¿qué proponemos? que se conformen comités de adultos mayores en la NUE que la lucha por el derecho a la energía eléctrica es una lucha correcta que hay que dar pero también en función de la característica de la conformación del padrón de los compañeros de la NUE les estamos proponiendo que se creen comités de adultos mayores y dar la pelea frenar la política que se viene implementando que con esto terminaría un dato el 23 de enero mandó al Ejecutivo Federal una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la ley del SAR y uno diría que bueno el nuevo Ejecutivo Federal del que tenemos puestas muchas esperanzas pero lo único que hace es quitar las jefones crea fondos de inversión abre más la participación de los privados pero también abre más la participación a la posibilidad de que el gobierno acceda a los recursos de los ahorradores ¿por qué? decía el compañero Roberto tienen propuesto el Tren Maya ¿con qué lo van a pagar? el recurso del ahorro de los trabajadores no entra en el presupuesto y son tres billones trescientos mil millones de pesos ahora el gobierno le va a meter la mano al cajón de nuestros ahorros para sus proyectos entonces alertamos de esto que está sucediendo y por eso proponemos la iniciativa que abrogue la ley que dio origen a la JORE y que se cree una nueva ley de pensiones con su Instituto Nacional de Pensiones gracias por su atención y planteamientos como el caso de electricidad como un derecho humano que es fundamental para el desarrollo del país del individuo de la sociedad desde el punto de vista económico político cultural y social sin electricidad prácticamente no se mueve nada entonces por eso me agradezco planteamos esta demanda una demanda central y junto a ello por ejemplo el asunto de la derogación de un artículo 185 del Código Penal Federal que se refiere a la oposición pacífica o violenta frente a la obra pública si alguien plantea un megaproyecto o cualquier otra circunstancia de esa naturaleza y dice no estamos de acuerdo con esto por las afectaciones que nos va a traer porque pone en riesgo la vida de los determinados mexicanos porque se lleva el agua que es vital para la vida humana y se la lleva a una industria a una termoeléctrica a un parque industrial cualquier cosa por el estilo evidentemente hay quienes nos oponemos hay quienes nos oponemos a un programa de modernización y de operación de las redes generales y distribución porque en el caso de la UEM ha sido el instrumento que ha utilizado el Estado la PGR y la Comisión Federal de Electricidad para encarcelar a admitir como reglas de la ley para mi cargo es un proceso que va de pena de cárcel de tres meses a un año y si es violenta hasta diez años y entonces estos elementos que señalo constituyen parte de las demandas que la UEM tiene muy claras de considerar la electricidad como un derecho humano frente a una política que observa la electricidad como una mercancía hoy la electricidad ya no es prácticamente de la nación con la reforma energética se abre y hoy puedes escuchar a Luis Manuel José Obrador decir el 50% de la electricidad que se genera en este país la ven en los privados y finalmente con la apertura del proceso de trabajo a partir de la reforma constitucional a los artículos 27, 28 y 25 lo que han denominado mucho la pechuga del cuello se les entrega totalmente a la iniciativa privada la generación de electricidad y su comercialización y la parte que hoy decimos significa estar repitiendo a nadie que prácticamente no deja nada es simplemente la transmisión que quiere decir traer de electricidad de los centros de generación a los centros de consumo que pasa por un proceso de transformación de las investaciones y que finalmente bajo las redes de distribución llega al rendidor de quienes consumimos y eso se queda en marzo del Estado con posibilidad de que la transmisión y la distribución también se ha concesionado a privados la comisión federal de electricidad se creó con el claro propósito de combatir la tendencia de aquellas empresas privadas que dominaban desde su origen en este país y que solamente llevaban en electricidad aquellos puntos donde eran metados es curioso que la primera línea que sale de la presa de Tecaxa no llega a la Ciudad de México sino llega luego para abastecer la minería y que en otros puntos la República llega específicamente sobre todo para aumentar de esta manera de existir entre otros y solamente algunas partes del gobierno para reducir y algunas partes de las ciudadanas con poder económico recibían esta electricidad y se empezó a desarrollar evidentemente un proceso completamente discriminatorio de aquellas zonas pobres de las ciudades y sobre todo de las zonas rurales donde no tenían electricidad y por demanda de los usuarios organizados en aquel tiempo provocaban evidentemente que se plantean el decreto para la regresión de la Comisión Federal de Electricidad que tenía un propósito de que a la política de las empresas privadas de llevar la electricidad a todo el territorio nacional a aquellas zonas donde no llegaban pero fundamentalmente con una tarjeta así se creó pero al paso del tiempo pudimos observar que este instrumento que crea el Estado para satisfacer una demanda popular una demanda de los usuarios se ha ido transformando en una verdadera cueva de patrones donde lo que privan son evidentemente los negocios privados por eso planteamos como tal esta campaña de administración popular por eso decimos que también las demandas del pueblo se pueden resolver a partir de que se transformen en leyes y que sean de los hermanos obligatorios para toda la sociedad respetables por eso se plantea elevar a rango constitucional como un derecho humano la electricidad porque es una obligación primero de los Estados respetables garantizables y planteamos que esta garantía como derecho humano tiene que darse a través de una manera social en esa pregunta vamos a todos a todos a la comunidad del foro a Romero Roberto Fernández ponente sobre las recursos y de datos notificados del 2017 quisiéramos señalar que las redes de notificados en distintos lugares del país en la ciudad de Oaxaca en Chiapas en el turismo de Tehuatepec compañeros de Morelos del Estado de México de la Ciudad de México han venido dando una pelea dentro del marco precisamente de lo que es la ley de protección y por el otro lado lo que es también el derecho humano a la vivienda y el derecho al trabajo los acontecimientos que se vivieron en septiembre de 2017 y que tuvieron un impacto mucho mayor de lo que se vivió aunque no con el número de víctimas como en 1985 la cantidad de afectaciones en vivienda en fuentes de trabajo en infraestructura carretera en escuelas en hospitales fue un impacto mucho mayor los dos semanas que se vivieron el día 7 de septiembre de 2017 y el día 19 de septiembre de 2017 hasta la fecha estas redes de las mercados han venido estableciendo encuentros de forma periódica y bueno no es digamos un informe favorable es decir que vamos hacia el décimo encuentro nacional de ratificados porque finalmente eso refleja la falta de atención y solución a la problemática que han estado viviendo miles de familias en estos estados de la república no solamente la gente se quedó sin su vivienda sino se quedaron sin fuentes de trabajo y que bueno la atención y la política que sirvió el gobierno de Peña Nieto en ese momento fue decir y declarar el estado de emergencia mientras se renovían los escondos sabemos que el estado de emergencia no pasa de acuerdo a la ley de protección civil hasta que no está resuelto el problema de la reconstrucción precisamente de la leyenda de los dominicanos hasta que no está resuelto en este caso el problema de la recuperación de toda la infraestructura que se cambió en materia de puentes de trabajo de carreteras de centros de salud esto lo comentamos porque el actual gobierno dentro de su política de no querer tratar con ninguna organización que le llama respectivamente el gobierno actual intermediario hace una política de tratar estos mecanismos individuales para tratar de atender problemas de carácter social que han tenido un impacto a partir de siniestros que se han vivido en el país la atención que se ha dado hace un proceso donde inclusive apenas se está recuperando de nueva cuenta sin reconocer el esfuerzo organizativo de las redes identificadas en Morelos en Chiapas en el Estado de México en la Ciudad de México y en Guadalquias se está manejando otra vez con el propósito de ir retrasando todo este proceso de reconstrucción uno de los grandes programas de reconstrucción de la Cuarta Patronización Muchas gracias Radio